Evolution Pro presenta Le tengo un invitado especial el día de hoy, ¿verdad? Si no te lo vas a conocer, está aquí con nosotros Jesucristo ¿Jesucristo jamás? ¿Cómo va a venir ni mierda? Jesucristo le dicen de apodo a algún pisado que viene a ver Ya va a ver, pues ahorita va a venir, Jesucristo superestrella Ya va El viene desde San Marcos Échele que venga Pasa adelante ¿Qué tal Mechito? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué esperando? ¿Qué putas es de ese? Yo soy como la gran puta con usted Mechito porque usted es hombre de poca fe ¿Eso sí? Sí, hombre de poca fe, no cree en el señor Y no sea güey, no crea que a traerlo vengo Todavía no le toca, papá No se mueve, yo allá en el cielo tengo un lugar preparado para usted con once mil culos ¿Qué le parece? Pero cuando yo llegue, usted no va a estar allá esperando Fiesta vamos a hacer, marimba cuache vamos a poner para que llegue Mechito Y yo voy a ir solo porque de aquí no voy a llevar culo Si quiere, su viejita si quiere se la lleva de una vez ¿Cómo se va a morir junto conmigo? Que si putas andan juntos se tienen que ir a la mierda No sé, es que el señor, el cristo que dicen Él a cada uno le tiene su día el día que se va a morir Así lo tengo, pero no le digo para que no sea güey ¿No le vas a decir cuándo le toca? No, no le digo cuándo le toca, pero va a ser una muerte bien linda Mechito, va a morir feliz Puede que hasta cogiendo muera, fíjese Está bueno, ahí sí me alegro Sí, va a morir feliz, acalambrado va a morir, puro chucho, envenenado Ah, la gran puta, pero ya voy libre, ya no me tengo que... Sí, usted está suelto de todo pecado Ahorita no Lo van a perdonar, ¿verdad? Perdonadísimo, sí Miren que a veces dicen, ay que Mechito, que muy mal hablado No mano, hablamos como hablamos los chapines Fíjese que a mí me dicen, usted como es rey feo, usted es mal hablado, igual que Mechito mal hablado Me dijo una vieja, y yo le dije, con respeto y la humildad que me caracteriza Le dije, mire vieja cerota, le dije, mal hablado dícese de aquella persona que hace mal uso del idioma En castellano, por ejemplo, que yo dijera va por decir verdad, que yo dijera onta por decir en donde está Que yo dijera haiga por decir haya, pero vieja cerota está bien dicho, por lo tanto no soy mal hablado Sí, porque está, está claro, pero si usted lo dice en inglés, ningún pisao le hubiera entendido que le dijo vieja cerota Sí, fuck you, shut up a bitch le dijo a usted Pisao, o sea yo que puta pisa esa mierda, es mejor así como lo habló ahí, claro que nosotros lo entendemos vieja pisa cerota Mire, y que le parece su traje, como no, pues el traje está bonito, porque él se hace pasar por Jesucristo, dice, pero que sea Jesucristo jamal va a ser mi mierda Como puta no, Mechito, usted es un hombre de poca fe, Mechito Es que eso, es que mire, Jesucristo no anda comiendo mierda como puede andar usted aquí Ah puta Y ahí no andan en la pierda pues Ah pues ya eso, venimos a comer mierda porque hay una prueba de la comida de mierda Todo día uno se va feliz, uno viene a dar el paseo aquí a la tierra a comerme una chingada, a cojera y a hartar y de todo Y después le toca a eso no la mierda Allá arriba ya no hay ni mierda de él Ah vida eterna papa, allá va a chingar ese culo a morir, se le va a mantener parar la reata todo el día Que viagra ni que puta Bueno es que usted ha dicho siempre que quiere ir al infierno Sí, pero como dice que él me va a llevar a la gloria, a la gloria Mire, ahí anda un tal apóstol Zúñiga, el otro día un viejo mierda, Xolco, que anda hablando, dice que es apóstol a la mierda, ese hijo de puta no tiene nada que ver conmigo No tiene ni mierda que ver de apóstol, si el apóstol es una gran persona, que Dios lo eligió que tenía que andar con el señor Yo sabía quien elegir, pero el hijo de la gran puta, él se puso ese nombre A mi me gustaría que usted fuera apóstol mío para ir a predicar la buena nueva a todo Guatemala Que puta, que le ofrece el patrón, 50 diarios, para que mierda, yo ofrezco vida eterna mechito ¿Quiere o no quiere? Allá no se harta, allá ni se caga, ni se orina, ni se... nada, allá vida eterna, solo todo es paz y felicidad a la par del señor Vaya, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere? Es más, como no, Semana Santa, patrón, pues estamos venimos a la mierda, dijimos, mechito necesita aceptar a Cristo en su corazón Hay que ayudarlo, dice que no se vea, al Espíritu Santo, dije yo ¿Quiere que le meta al Espíritu Santo? Cierca, esto es mi mierda, así como estoy, déjenme Así como me vea aquí, así estoy bien, váyase a la mierda y se van conmortes que no pudieron convencerme Es que usted está difícil de convencerlo, mechito Señal de la Santa Cruz, ni mierda Lo que sí es cierto es que los religiosos son pura mierda ¿Qué somos? Dios ni mierda Yo soy el original, mechito, vine a putear a todos los otros fariseos, mierda ¿Cómo va a creer eso que te pidió Cash Luna pisto? ¿Le parece usted correcto esa mierda? ¿Usted cree que Dios es pobre para que Cash Luna esté pidiendo pisto? No, pues, caramba, por supuesto Nos dio la vida, la felicidad, nos dio al patrón la oportunidad de estar esta mañana acá Nos dio a mechito para que nos caguemos de la risa Es que, la pedida de billete es por lo pobre que estamos Eso es lo que tenemos, ser pobres Pero como usted dice que ahora en el cielo no tenemos que pedirle a ni mierda ninguno Porque ahora estamos ricos Mi padre dijo pedir que os daré ¿Qué más quiere, mechito? No, pero yo ahorita no quiero ni mierda Yo quiero estar aquí en la tierra Disfrute, disfrute mientras pueda Él se lo quiere llevar, pero no ahorita todavía Yo solo le vengo a garantizar que usted estará conmigo en el paraíso Ni, ni me va a decir Aunque sea disfrutando un chorizo, pero va a estar rúne Mire, pero no me va a poner una, algo de decir Más o menos tal día te vas a ir con nosotros No, no le voy a decir su fecha, mechito, sería cagar Lo voy a poner triste, se va a morir de puro pollito de tristeza Puro gorrión enjaulado, va a estar usted ahuevado No, tal día no, más gusto me va a dar porque voy a tal día, me voy a la mierda yo de este mundo Puede ser, mechito Ya, allá arriba, allá Pero disfrute la vida ahorita Mire, usted es un campesino admirable, machete Aquel patojo hueco, un cuchillo le trajo Un cuchillo, un hijo de la gran puta Como que si él sabía que yo era destrazador de pollos Me imagino, vaya que no le pidió usted ropa Si no capaz que una tanga le traje Esa mierda que quita en el culo es horrible, machete Como esas modas cerotas, usted se ha dado cuenta La mujer de ahora, la gran puta ya muestra todo el culo Es rico ver las putas Es rico cabal Pero su señora decente no va a andar mostrando el culo en todos lados Sabe que es lo que no me gusta Que hoy toda hembra, su pantalón Esa mierda nos emociona Mire esos culos No es como ver cada mujer con su faldita Ay mamita Solo se levanta Donde se lase el aire, mire que rico Le ve para adentro Pero pantalón que pisado le vamos a ver Es como que andemos solo hoy Claro, se echan un pedo y sale a los 15 días Se queda atrapado a esa mierda Y tenemos un presidente hueco y pura mierda Pues yo pienso que eso de que sea hueco puede ser bueno porque Alimenta a los que no tienen mujer, amigo Bueno, la única ventaja es que hay mas culos para nosotros que si nos gusta Si, si, eso es Esa es la única ventaja Pero mire que cagada se esta pegando en el pais ese embrecado pisado Puta todo acalambrado Si, a la velocidad que camina a esa velocidad piensa Ya se imagina hasta que Ah si, ya va menos ¿Cómo se entiende usted Mechito? 75 cumplidos Ya casi voy a los 76 porque voy a la mitad Y todavía es en caramba Mechito No, ya no Ya jubiló la babotada Se me murió hace como 30 años Esas son mentiras No, pero entonces Usted recuerde que hay un dicho que dice que cuando la potencia mengua Usted tiene que utilizar La lengua Y cuando el vigor es nulo Usted tiene que utilizar ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ya lo dejé pesada Mechito No lo dejé pesada No, ya cuando el vigor es nulo Mejor a la mierda porque si no hay que usar el culo No, he dejado mentira No, Mechito No, Mechito Porque ya para la edad que yo tengo Todo es un momento Mechito Fíjese que las etapas sexuales del hombre Se miden en tres partes Fíjese Mechito Y con la letra P de papá Porque fíjese usted patrón De los 15 a los 30 Las 3 P del hombre son Pene, penetra, perfecto De los 30 a los 50 Las 3 P del hombre son Pene, penetra, poquito Y ya de los 50 para arriba Como está Mechito Y el patrón Las 3 P del hombre son Pedos, pañales y pantuflas Ya para qué mierda Mechito Pero preguntémosle a ver cuántos años tiene A ver si no entra también de los 50 Ah, pues bien 40, lo que sea me vergué bien la vida Mire usted Es que eso de andar desvelándose No es una mierda Mechito ¿Usted a qué hora se duerme? A las 8 Sí, pues puta verdad Son las 12 de la noche Y está chingando culo No, es porque se lo lleve la gran puta Sí, uno sabe Porque como es la vida que usted tiene Chingue el mundo Porque para eso nació Decíamos mi abuelito Cojan, cojan Que atrás vienen cogiendo También De verdad Mechito Y no hay que hablar mal de la verga Porque la verga lo trajo Y la verga se lo va a llevar Que entre por donde quiera Entrar a ver Sí, tiene que ser Mechito Se recuerda Es que hablábamos de las modas Esas tradiciones Y todas esas cosas Mechito ¿Cómo cambió usted? ¿Se recuerda cómo lo educaron a usted? ¿Cómo nos educaron a nosotros? Los que tienen más de 30 años Mechito Digo, guarde papá En una mano el pan En la otra El cincho El cincho El cincho a huevos Así nos educaron a nosotros Mierda De decir una mala palabra Allí enfrente de los tatas Porque ya se lo llevó la rampa Ahí no usted Hijos, ¿tiene usted cuántos hijos? Usted 16 16 hijos ¿Por qué están poquitos? Mechito ¿Por qué va el equipo de fútbol? ¿Me llevo los 16 pisados de apóstol? Yo he visto que ya ponen el teléfono Viendo culos Que hay un hombre sobre la muchacha Volándole macizo Volando Y la muchacha Con la gran pupusa Dejuela Caso que antes se veía eso Es decir Eso es lo más pisado Que tenemos ahora Es de la pornografía Dice usted Es de la pornografía Que se ve todo Se ve todo ahora ¿Verdad? Mechito Y en ese tiempo no había nada Usted nunca se bajó al pozo Yo no No chupaba pupusa No, yo no Mira que rica Esa mierda ¿Qué es? Lo que pasa es que Mechito Se está perdiendo esa mierda Mechito No se muera sin probar esa mierda ¿Cómo vas a creer Que eso lo ha hecho? A mí ni me ha contado todo Hasta se le va a blanquear El bigote Mechito Puta ahí roba juventud Pero sus 15 años Va a vivir Ni mierda Que esas son babosadas Bien Mechito Problemas de prostatitis Ni mierda No Hombre fuerte Si va No Pero mire ¿Y usted qué opina Los que usan así Sus caites Caites y todo así Pues esas Esas puedan ser ya Síntomas de picazón En el culo No Mechito Más síntomas De su playera La turqueza de hueco No la tiene Esos los caites del maestro Ustedes sigan mis huellas Sí, eso sí Le voy a regalar unos Ay no Como todo se los regala a su mujer Porque lo verguea Si no le lleva nada Eso es lo que pasa No No me gusta Ah pero bien que andaba Chucho con las pirulinas Cuando la trajeron Pues no tanto No le gustó La pirulina No me gustó Es que muy destrabada Sí va Mechito Ella quería que Aquí estaban Quería que estuviera bailando Con él Y besándola Me peló una chichona Porque así eran las pelotas Pura chichona Pura chichona Me peló mejor las pelotitas Jalame Jalame Entre la gente ¿Cómo iba a salir un prensado ahí? Qué huevos No me gustó No le 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 gustó Y cuando lo besó también ¿Verdad? Sí Puro huevo Besame Besame Y me agarró Ella de aquí Y me jale Como una mano Me puso Mi boquita La trompa De ella Y aquel gentillo Que había aquí Porque ese día Sí vino Y si le hubiera dicho Cuando estuvieran solos Allí puede ser que sí Pero solo los dos Pero entre la gente ¿Y qué dijo su mujer Cuando vio esa mierda usted? No vio Tiene la suerte Prohibido tiene la mujer Ver esa mierda No mira No mira No mira a su mujer No ella no No le gustan No le gustan Esas guanacadas Oh no Dios Me parece chucho Donde le abren Oh no ahí está uno tocando Es que como Dicen que para eso Nació uno Hay que disfrutar El mundo Cuando se muera Porque usted mismo Me está diciendo Que allá no vamos a chimar No allá no Vaya entonces ¿Por qué no vamos a chimar aquí? En el mundo Que estamos en el mundo Dicen que es de nosotros No nos despreciemos ¿Qué poses favoritas Para hacer el amor Usted me chiste? ¿Cuál le gusta más? Yo no sé de eso Si no sé Yo lo que De a perrito O solo patillas arriba Armas al hombro Si ya solo eso De ahí para que otra cosa Me sale del culo Que dice yo Ah puta El chompipo en bicicleta Me chico Batman y Robin Pollito con papas Te la doy Te la quito Arrancando cebollas Puta Olvide ese papá Un montón Tiene que experimentar usted Antes de morir Dele macizo No no Es de mano Así está bien Así estoy bien Porque ya con toda esa Carga de pecados Que voy a llevar Usted no me va a recibir Allá Va a la puta Todos los pecados Bien mechito Crea en mí No sea hueve Ya está el lugar Allá conmigo Así vamos a estar Mire Que va a estar Mero jefe Aquí voy a estar yo Y va a estar usted Chingando la pita Con los ojos Ya tenemos garantizado Mechito Garantizado Mechito Puta le voy a estar Creendo esa mierda Dios Puta Mechito Lo voy a conocer Ay no hombre No Mechito Este salió mal creado Miren Mal hablado Y va ahí diciendo Que es Jesucristo Ofendiendo a Jesucristo Con esas mierdas Que carga Que carga Su perraje Le dicen eso Le dicen Terrafrio Le dicen así Perraje Usted no sabe Las ventajas De esta mierda Va uno al campo A hacer el amor Tira esa mierda No se cuenta No pues si es Usted no anda Haciendo ni mierda Cosas de señores Están chingándose Usted es el que hay Entre el monte A ver cuánto culo Se cogió Pero Y de ellos Son libres Eso no es de Dios Mechito ¿Por qué lo dejó? Ahora Autotel Dice Mechito Que putas Ni carro ni mierda Había antes En el cafetal Cogía uno No se recuerda Sí Va Ahí en la milpa En la caña de azúcar Rico coger Porque después de coger Nos quedan chupando caña O sea que sí Ajá Hay algo bonito Sí es bonito Es tremendo Mechito Sí Es cierto ¿Le tocó alguna vez A usted Sí? Ah sí Como decía En las algoneras Estás es rico también Ah En el algoncito Sí que el algon Era como este porte Así Acaba lo tapaba Usted Lo tapaba Porque los surcos Se descubrían Sí Hasta hacía camitas Ahí Ah sí Ahí como Cultivaban En el surco Había Este bordo Ahí ponía la cabecita A la mujer Y a volar Sí Pues ¿Cuánto tardaba Usted echando palito? Ah 15 minutos No 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 lo delataba No Y era patojo Ejaculador precoz Mira Era patojo Tal vez Unos mil 12 Trabones Y abajo Hala Era un puta Feliz Sí Si estaba satisfecho No Pelo a la real No es que me importa Le trajimos mezcal Le trajimos mezcalito Ahí los amigos De Evolution Pro Están introduciendo Una nueva marca De mezcal Va a probar el mezcal ¿Usted se echa los guaros? Sí De vez en cuando No Antes me hubieran dicho Cuando yo era patojo Les recibo Lo que me regalen Oye Ya no Mechito ¿Qué pasó? Ya le cae mal A la pancita Sí Sí Me hace mierda Me pone loco Me hace mierda Yo me llevaba La gran puta Cuando fui joven Porque entonces Pistillo que ganaba A las cantinas Con una Yo iba a un bar Pisado Allí Me entraba Y me quedaba viendo Las putas Que estaban ahí Llamaba a una Que se sentara ahí Conmigo Ya sabía yo Que Esa cerota Que llegó Hasta que me dejara Sin piso Esas mujeres Son de clítoris Inquieto De útero Boloso De garganta Profunda Y labios Carnosos Así le gustan a usted Sí Eso era lo que gustaba Porque fíjense Que buscaba Una Así De casa A la gran puta Llena de mierda Costaba convencerla Que le dieran a uno En que sea Una vez la pupusa Sí En cambio En los bares Ahí el pisto vale Se le paraba el chute A uno Y sacaba Vamos Vamos Pues A ratito Otra vez Vamos Si para eso son Ni enfermedades Había No había Ahora que poner Ese cuero Un cuero Cerote Y hay hasta De sabores Ahí mechito Pero De que lo sacamos Usted va a cavar Y esa mierda Cavadura Quedó embolsada En esa mierda Si el gusto De uno De meter el pico En la pura carne Calientito Y Acabar Y echarle La cavadura Hasta dentro Eso les cae bien A las hembras Porque ese es alimento Que uno les echa Claro Pura proteína Usted dice Que el alimento Más enriquecido En todos sus aspectos Es el pene Ya ve Porque tiene leche Carne y huevos Mechito Le traigo un regalo Todos los cerotes Le traen regalos Que machete Que mierda Yo le traigo Un regalito Mechito Alcanzamelo aquí Papayito Aquí recto Rapidito Mechito Le traje una solución Mire Es un hombre aseado Se echa su loción Para chingar culos Mechito Cuando se la echa Se recuerda De los santos óleos De Jesucristo Si porque Lo puedo tapar Sáquelo para arriba Para arriba Para arriba Mechito Ahí está Ay que machucada Espérese Mechito Donde mierda Está ahí Es como la verga Tiene donde Ahí está Ahí está Miren Ahí está Duro Mechito Ahí está Huele a esa mierda Mechito Vamos a ver Mechito Pico puta Levantadera Ah si Esto dice Por chivecho Por chivacho Y por chicacho Pero ese regalo No va a ser ni mierda Con lo que le vengo a regalar Pero ojalá pueda ir Porque usted anda Con que no quiere viajar Que le duele el culo Que mucho tiempo sentado Que la próstata Y tanta mierda Ah tengo razón Es que mire La próstata Está sentado Con aquella mierda Aquella picazón Entonces usted está igual Que el patojo Cuando se lo pintado Ya veo De ahí que ya le sale Liga a uno Pues es la enfermedad La que está saliendo Es la enfermedad ¿A qué lo vas a invitar? Lo voy a invitar Mire ¿Cuál es su grupo favorito De música norteña Tex-Mex? La norteña Los tigres del norte Las tigres Las tigres Las Unas mujeres Que cantaban Antes Hace como Las jilguerías Las tres palomas No pero Pero el otro día Me dijo que los tigres del norte Era su grupo Sí porque como es Está de nuevo De nuevo Está cerrada No es tan No es tan nuevo Pero está pegando Más que las primeras Que yo oía Pues yo le traigo un regalo En diciembre Evolution Pro Trae a los tigres del norte A San Marcos Y Si usted lo permite Si usted quiere Mi papá le dio licencia de vida Va a estar vivo De una vez le digo Esa mera Cuéntese con vida Le vamos a dar unas extras Este Lo vamos a llevar A una entrevista Con los tigres del norte Bueno ahí si vamos muchito ¿Le gusta? Lo lleva el patrón Y va a estar en VIP Con los tigres del norte Platicando Tomándose fotos Y hablando mierda Con él Y hasta echándose Un par de canciones ¿Le parece? No eso yo Castanjo no No ¿Qué peor? Si es pecado Va a decir No es pecado Pero no puede No se le da Esa mierda Si no aprende Pero si nos vamos Nos vamos Mechito Acepta ese regalo Acepta ese regalo A él te doy un compromiso Cuando estemos con los tigres del norte Y Evolution Pro Aquí está el amigo Eric A estar con Mechito Decirle sus putadas A todos No me enfado Pero ahí estar buscando Que puta voy a cantar Que coman mierda Le agradezco a Mechito Y a Efra Por esta oportunidad Por recibirnos acá En este humilde ranchito Donde estamos Porque Fíjense que la gente Cuando ve nuestros videos Se mete porque quiere distraerse Vivimos en un país lleno de vergueos Que la gente quiere reírse Salir de sus penas Olvidar esas cosas Y hay un dicho Que os digo En mis presentaciones Que dice Mechito Que los árboles no dan frutos Para ellos alimentarse Los ríos no vierten sus aguas Para ellos beberla Las flores no esparcen su aroma Para ellos respirarla Hacer algo por los demás Es algo que está implícito En nuestra naturaleza Porque este mundo es lindo Cuando tú estás feliz Pero este mundo es más lindo Cuando los demás son felices Por causa tuya Así es que gracias por existir Mechito Gracias por recibirnos Gracias por ese carisma Por ese cariño Por ese jolgorio Que tiene usted Para todo el pueblo de Guatemala Ya le digo yo Me siento feliz Alegre Con tanta gente Mucha gente Ha venido Que yo ni sé Quienes putas son Pero me alegro Que vengan buscándome Que quieren conocerme Es porque Me tienen aprecio Solo con que me han visto En el teléfono Ahorita Y todos los que vienen De ya Muchos Muchos meses Nos mantenemos ocupados Han venido Mucha gente A ver Yo me siento alegre Porque dicen Vamos a ir a buscar A Mechito Vienen a ver Pero todos los hijos De la gran puta Piensan que van a ver Un gran hombre Gordo Alto Cerotón Que si la mierdita va Yo soy chiquito Pero Pero como es el gusto De los cerotos Venirme a ver Pues aquí estoy Ay Mechito Me llega Me llega Entonces Estamos Mechito Nos despedimos Yo me despido Diciéndoles Dejad Que los niños Vengan a mi Porque con ellos Viene la mamá La prima La tía Y algo cacho Y mi paso Os dejo Mi paso Os doy Y si me consigo Mi culito Yo no me voy Muchísimas gracias Saludos Para todos Gracias 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 Está buena No me voy No me voy